El gran museo sin atender toda la zona de sus alrededores, que lo vinimos haciendo durante mucho tiempo, trabajando integralmente sobre la zona, los accesos, las colectoras, los espacios deportivos acá muy cerca, la urbanización del barrio que rodea al museo y esta es la rutilla del post. Esperamos, trabajamos mucho, fue un trabajo muy largo porque había que trabajar sobre un edificio viejo y hermanarlo con un edificio nuevo y al mismo tiempo había que tener cuidado que las cosas que hay acá son muy frágiles. Entonces el trabajo era prácticamente artesanal por parte, por pedacito, no se podía trabajar en paralelo sino hubo que trabajar en series de avance que nos costó mucho. Llegó el día, podemos inaugurarlo, los sanrafalinos los invito a que vengan a conocer el museo. Es didáctico, es divertido, es dinámico, se puede entender prácticamente todo lo que se va viendo, que es un lugar más para los sanrafalinos que nos aporta mucho, nos aporta nuestra identidad, nuestra cultura, quiénes somos, de dónde venimos. Para nosotros es importante porque somos una ciudad joven. San Rafael es lo que es hoy día por todos los que pasaron por aquí antes. Revalorizar eso nos ayuda, nos ayuda mucho a marcar el camino de lo que queremos. Siempre pensando en seguir avanzando, mejorando y seguir aportando. Este museo viene a aportar la calidad de vida de San Rafael. Cuando yo tenía 9 años visitaba el museo cuando estaba en San Martín y Francia y nos quedábamos admirados porque ya había un frasco con un chancho de dos cabezas, ya había una primer momia que vi en mi vida. Empezábamos a sorprendernos sobre ese trabajo. Pero desde esos años, cuando el municipio tomó, en el año 74, tomó el museo como parte de su estructura, le aportó personal, le aportó infraestructura, fue que creció esta colección de manera bárbara bajo el liderazgo del Tito Lallegui. Que el museo aparte tiene zonas de trabajo para mantenimiento, para investigación, tiene laboratorio, tiene aulas para venir a exponer. Hemos tratado de llegar a un museo moderno con mucha dinámica. Eso es lo que hemos buscado y creo que lo hemos logrado. Esto es absolutamente una inversión. Quien no tiene conciencia de lo que ha costado el San Rafael de hoy, lo que le ha costado a nuestros viejos, a nuestros abuelos y a nuestros antepasados, no cuida. Aquel que tiene conciencia de cómo San Rafael es hoy lo que es y todo lo que ha ocurrido y todo el sufrimiento de muchos y todo el trabajo de otros, creo que nos toma en un estado de conciencia y de reflexión hacia dónde queremos ir. Y la verdad que me parece una gran inversión porque aparte nos demuestra cómo somos. Acá está nuestra historia, la podemos mostrar.